Vale. Buenos días desde la Plaza de la Ciencia y de las Universidades en la Feria del Libro de Madrid. Seguimos aquí disfrutando de esta última mañana de feria, en estos momentos en la caseta de Editorial Universidad Francisco de Vitoria que comparte con CU Ediciones porque estamos a punto de hablar con nuestro último entrevistado después de casi 60 investigadores con los que hemos conversado y que nos han contado sus investigaciones publicadas en formato libro, traídas aquí a la feria para compartir con los lectores. Pues empezamos nuestra última entrevista en esta edición con un autor de lujo, si me permiten. Todos lo son, pero en este caso de una manera especial. Manuel Hernández Ruy Gómez es coautor del libro Historia de Inglaterra, una obra publicada por Editorial Universidad Francisco de Vitoria. La he escrito junto al profesor doctor Mario Hernández Sánchez Barba, fallecido hace un año y Manuel Hernández Ruy Gómez está aquí para presentar esta obra que está recién salida, nos comentaba, llega calentita, recién salida del horno y compartirlo con los lectores que esta mañana se acerquen a la feria del libro. Manuel Hernández Ruy Gómez nació en Bilbao en el año 1955. Es licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Historia, ha sido director jefe del Caribe en la Dirección General de Política Exterior para Iberoamérica, asesor diplomático de la Presidencia del Senado, vocal asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno, subdirector general de Países del Mercosur y Chile y jefe de protocolo de la Presidencia del Gobierno. En el exterior ha desempeñado diversos puestos en las embajadas de España, en Luanda, Managua y San José de Costa Rica. Ha sido consejero ante el Consejo de Europa en Estrasburgo, cónsul general de España en Santo Domingo y embajador en Haití y en Angola. Actualmente es cónsul general de España en México. Bueno, un autor de lujo, ya decía yo. Manuel Hernández, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Rosa. Por atendernos y por permitirnos que le hagamos unas preguntas para conocer qué le ha llevado a escribir este libro. Bueno, este libro lo escribo conjuntamente con mi padre Mario Hernández y él fue profesor de Historia de Inglaterra durante casi 40 años en la Universidad Complutense y a partir de sus notas de clase empezó a escribir la Historia de Inglaterra pero falleció, no lo pudo terminar y con sus notas y con lo que había escrito yo lo he completado, lo he ampliado y lo he reordeado y el producto es este libro, Historia de Inglaterra, una aproximación española. ¿Qué quiere decir una aproximación española? Que es una versión, es una versión desde el punto de vista español de lo que es la historia de Inglaterra. ¿Por qué era necesaria esta revisión? ¿Qué aporta a la historiografía? Bueno, que yo sepa es la primera historia global de Inglaterra esta cubre desde la prehistoria hasta la Revolución Gloriosa de 1688 y creo que hacía falta, hacía falta que la historiografía española contara con una historia de un país que ha estado tremendamente vinculado a España unas veces como enemigos, otras veces no tan enemigos y hacía falta, decía yo, que un historiador español dijera lo que piensas sobre los distintos aspectos de la historia inglesa. Se dice en la presentación de este libro que el Reino Unido y España han tenido trayectorias históricas entrecruzadas pero que digamos que no se han conocido suficientemente o contado desde todas las perspectivas posibles. O sea, desde que el rey Enrique VII y los reyes católicos llegaron a un acuerdo para casar a sus respectivos hijos pues las historias de España y de Inglaterra se entrecruzan y caminan paralelas a lo largo de los siglos. Esto comienza con la llegada de Catalina de Aragón la hija de los reyes católicos a Inglaterra allí su prometido Arturo muere y el rey Enrique VII decide que se debe casar con su otro hijo el futuro Enrique VIII y a partir de entonces las dos historias se entrecruzan, caminan juntas y yo creo que hasta prácticamente el ingreso de España en la Unión Europea club del que el Reino Unido ya era socio desde 1972. ¿A qué se debe esa falta de perspectiva de explicar esas relaciones, esta perspectiva hispánica? ¿A qué se debe que faltara esta aproximación? Yo creo que los españoles hemos estado o estamos demasiado inmersos en la historia de nuestro propio país que es riquísima, es una de las más ricas de los países que hay en la tierra y eso nos ha desviado de prestar atención a otras historias historias de Portugal, historias del Reino Unido, historia de Francia y yo creo que hace falta salir un poco del ombliguismo que ha caracterizado a la historiografía española y sumergirse en otras historias. Esto es lo que pretendemos mi padre Mario Hernández y yo. Manuel, ¿qué aporta? O sea, este libro leído hoy ¿qué aporta a las relaciones actuales de España con el Reino Unido? No, a las relaciones actuales será el segundo tomo porque este es el primero este es el primero que llega hasta 1689 el segundo será el siglo XVIII, XIX, XX y lo que llevamos del siglo XXI tomo en el que ya estoy trabajando yo creo que nos unirá más Sí, pero conocer la historia Sí, yo creo que el conocimiento de la historia nos unirá más y nos acercará y yo creo que eso es fundamental ya durante la presidencia de José María Aznar hubo un intento de vincular las dos políticas exteriores la de Tony Blair, que era el primer ministro británico y la de Aznar, que era el presidente del gobierno de España y yo creo que es el conocimiento el que acerca es lo que nos une, lo que nos vincula y yo creo que hay que trabajar sobre eso Manuel, tu padre quería escribir estos libros es decir, o simplemente tomaba notas y tú lo has decidido a posteriori o él ya tenía pensado escribir estas obras Estas son las notas de clase de mi padre ya te digo que él dio historia de Inglaterra durante 40 años en la Complutense y a partir de esas notas de clase es como hemos elaborado esta historia él la dejó inconclusa, inacabada yo la he ampliado y reordenado ¿Y cuál es el proceso de escribir un libro a través de las notas de otro autor? ¿Y cómo es el proceso? Es mucho más difícil, ¿no? que cuando uno escribe su propio libro ¿Cómo lo has afrontado? Es mucho más complejo pero el hecho de que seamos padre e hijo y que hayamos hablado mucho de este tema nos ha facilitado la labor y él iba leyendo lo que yo iba escribiendo y iba diciendo aprobado, pa'lante y así Muy bien ¿Es un libro dirigido a quién? ¿A historiadores únicamente? Sí, es un libro ¿O es un libro que va más allá? Es un libro dirigido a los españoles básicamente que como te decía anteriormente no tiene un conocimiento muy profundo, digamos de la historia de Inglaterra España necesita conocer la historia de Inglaterra porque hemos tenido demasiadas versiones de otros autores de otros países y no hemos tenido la nuestra, la propia sobre Inglaterra ¿Qué te ha animado a venir a la Feria del Libro de Madrid a presentarlo? Sí Y a firmarlo Bueno, esta es una iniciativa de la Universidad Francisco de Vitoria Mi padre cuando se jubiló de la Universidad Complutense donde era catedrático de Historia fue contratado por la Universidad Francisco de Vitoria y allí fue donde donde dio clase donde produjo algunos libros y donde llegamos a la conclusión que había que escribir esto y es a lo que dedicó los dos últimos años de su vida a partir de entonces me tocó a mí la tarea de terminarlo Un gran proyecto, ¿no? para acabar una vida Muy emocionante sobre todo Sí, fantástico De escribir con tu padre, con el padre de uno Me imagino Algo, una obra historiográfica como esta es tremendamente, ¿cómo diría yo? Una experiencia inigualable, ¿no? Sí O sea, no hay nada que pueda, imagino, ¿eh? Desde... Llega muy dentro en el corazón Sí La verdad Y más el hecho de que ya haya desaparecido mi padre y lo presentemos como un homenaje a su figura Manuel, ¿qué esperas del contacto con los autores? Uy, perdón, con los lectores aquí en este encuentro Pues... Hablaremos sobre el proyecto este sobre el contenido y espero, francamente, que les guste y que se sientan atraídos por lo que decimos en estas páginas Venir a la feria a presentar este libro tan interesante desde el punto de vista académico, intelectual y tan emocionante desde el punto de vista personal a la feria venir a presentarlo a firmar en una edición en la que, por primera vez en la historia de la feria se dedica a la ciencia es como un plus, ¿no? Sí ¿Cómo lo vives? Bueno, efectivamente yo siempre he venido a la feria del libro esté en el país en el que esté ya sabes que soy diplomático y estoy normalmente trabajando en otro país pero siempre he procurado reservar los días de junio para estar en la feria del libro que me parece una experiencia revitalizante cada año ¿Como autor es la primera vez? Como autor es la primera vez y espero que dentro de poco con el tomo segundo sea la siguiente Muy bien, pues Manuel te deseamos que disfrutes mucho de la experiencia de firmar este libro compartido con tu padre Muchísimas gracias por atendernos ha sido un placer escucharte y deseamos un gran éxito a la obra a esta obra que creo que no va a necesitar mil buenos deseos